Hola gente, ya sabéis que yo no suelo enseñar las cosas según me llegan, rara vez, rara vez, me llegan y se quedan ahí alguna semana, algún mes, un año, bueno, hasta que tengo tiempo de grabar un vídeo y poder enseñároslas, pero sin embargo voy a hacer una excepción con este pack de sodas de Funko, que me he pillado en Funko Europa, la verdad es que no era barato, no era barato este pack, pero me picaba un poco la curiosidad de ver si me ha tocado la tortuga impostora o no, porque yo no quiero la tortuga impostora, o sea que vamos a ver si hemos tenido suerte o no. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House. Bueno, como digo, aquí tengo mi pack de sodas con esta neverita o lo que sea, la verdad es que no era un producto barato, tengo que decirlo, era un producto bastante caro, si ya las sodas de por sí son caras, pues estos son 6 sodas con la cosa esta, la neverita, la lonchera, no sé cómo se llena, no sé, la bolsita del sándwich, la bolsita de la comida, no sé, porque no creo que esto sea una neverita, ahora lo comprobaréis si esto es realmente una neverita o no, pero bueno, me hacía gracia, me hacía gracia este pack, ya para ir completando un poco y terminando todas las cosas que tengo de las tortugas ninja, la verdad es que tengo 4 o 5 coleccioncitas de las tortugas ninja, 4 o 5 tipos de figuras diferentes, yo creo que ya no voy a tener más, o sí, la verdad es que tengo un par reservadas que son bastante curiosas, pero nada, nada de los dos mundos, son más bien curiosidades de las tortugas ninja, y a ver que este pack, pues oye, ya os digo, no era barato, cuestaban las 6 sodas con el cacharro este, 95 pavacos, que 95 pavacos es un poco de pavo, es una pasta para 4 batujas, pero oye, me hacía gracia, me hacía gracia, he picado con un pardillo y me le pilla, me la acababa pillando, entonces, la idea, lo esencial, es que no quiero que me toque la tortuga chunga chase, porque las tortugas son todas verdes y hay la probabilidad de que me toque un chase, entonces yo prefiero que me toque en uno de los dos el gordinito o el rinoceronte antes que me toque en una tortuguita, entonces, no sé, no quiero el chase, por favor, chase, no, antes de abrir el chase, no, 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 ¿te ha quedado claro? No quiero el chase, a ver, pues vamos a ir abriendo esto, la gente decía que venían un poquito abolladas, porque, claro, esto va un poco a presión, es cierto que esto está a presión, opa, bueno, ya veis que tiene aquí su corredita y tal, por si quieres llevarla de paseo, la verdad es que voy a cortar la correa, tía, voy a quitar esto, pum, esto voy a dejar aquí aparte, fuera, y esto, pum, y como digo, dice la gente que vienen un poco a presión y entonces puede venir alguna un poco abollada, bueno, a ver, venga, ábrete, bueno, ahí estamos, bueno, entonces, entonces, aquí está el pack con las gatitas, pum, bueno, y bueno, sí, por lo que se ve lo que decía, sí que es una especie de neverita, bueno, está curioso, está curioso, ahí se ve, la especie de neverita está, se ve bien, y aquí están todas las gatitas, que están bien puestos, la verdad, tienen ahí un cartoncillo, y no sé qué tal, a ver si están abolladas o no, la verdad es que me da un poco igual que estén abolladas, pero voy a ir sacándolas todas de aquí, muy bien, vivo, Rafael, a ver, Rafael, voy a poner esto así, entonces son, vivo, Rafita, Miguel Ángelo, eh, mira, lo que esté, este sí que está un poco aquí, abolladico, ahí se ve, ha llegado el pobre, oh, el pobre ha tocado, esperemos que este sea el 6, pum, qué más tenemos aquí, Donatelo, y por último tenemos a Leonardo, bueno, pues estas son todas las latitas, esta es el cachirulo, y bueno, ya os digo, sí, es una neverita, está bien, esto es para guardar el tupper cuando vayáis al curro y tal, está bien, está gracioso, está, pues curioso, curioso, la verdad es que por lo que ha costado las latas, está bien que te regalen estas cosas, la verdad, porque las cosillas de Launchfly de Funko, la verdad es que no son nada baratas, no son nada baratas, pues bueno, aquí está la heberita, que para que no está mal, eh, a ver, turutú, turutú, la verdad es que no está mal, está graciosa, de las tortugan ninja, está bien, me gusta, a lo mejor me llevo aquí ya la comida del curro también, yo también, eh, pues me parece, me parece curiosa, voy a abrir primero las tortugas porque se abro primero los bicharracos y no me toca el, y aquí no está el chase apestoso, pues me voy a mosquear porque yo quiero que toque un chase asqueroso, o en esta, o en esta, en vivo, o en lo que esté, estas tienen que tocar el chase, entonces, vamos a ver, esta la dejo aquí de momento, y vamos a ir abriendo el resto, por ejemplo, a ver, vamos a ver, Leonardo, vamos a hacer el truco de Rodrigo, de Rod Run Show, visitar su canal, por favor, Rodrigo, suscribiros en este, suscritos a Rod Run Show, y el truco es, pues esto, para mantener todo el plástico posible, las abrimos por aquí abajo, si te las abría por arriba, pero a mejor el sistema, yo creo, este sistema es bastante mejor, pum, él ni siquiera rompe todo el plástico, pero bueno, la verdad es que a mí me da exactamente igual, entonces se queda todo el plástico en la lata, pues si queréis guardarla o algo, y podéis abrirla por aquí abajo, a ver, he aprovechado, me he dejado uñas para poder abrir estas cosas, y yo creo que, vamos a ver, ahora vamos a ver cómo abro esto, ni dejándome uñas, soy capaz de abrir las latas estas, bueno, que voy a hacer una cosa, como tengo que hacer esto con todas, voy a abrir los culos de todas las latas, y así me ahorro este trabajito todo el rato, bueno, pues si queréis proteger un poco la lata, tenéis aquí el truquillo este de Rodrigo Ramírez de Rod Run Show, ya digo, suscribiros al canal si no estés suscritos, ahí está, pim, pim, y ahora vamos a ir abriéndolas, a ver, a ver si hemos tenido suerte, no hemos tenido suerte, vamos a ver, tirirí, 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 es que estoy pensando que es que va a ser la primera en la frente, vamos a ver si consigo algo para abrir esto, voy a intentar abrirlo con la cuchara, con la cuchara de Funko, a pegarles una cucharita de Funko, a ver si con la cuchara de Funko me deja, bueno, ya he abierto la primera, Leonardo, que es uno de 8400, por lo tanto, claro, es que si la sabe por abajo, se cae, si la sabe por abajo, se ve el tazo de lo primero, entonces, pum, pum, y entonces esta claramente va a ser verde, pues esta es Leonardo, la verdad es que esta, oye, pues esta chulísima, fijaos, Leonardo, tiki tiki tiki, tiki tiki tiki, aquí es súper, súper simpático, es que es pequeñita, eh, es pequeñita, pero está muy guapa, eh, bueno, pues no puedes dejar aquí a Leonardo, que hemos tenido suerte, no ha salido Chase, vamos al segundo intento, que vamos a intentar seguir abriéndolas con la cuchara, vale, vamos a ver, segundo intento, hemos tenido suerte, tampoco es Chase, y aquí tenemos a Michelangelo, estas tortugas son, si no lo sabéis, son black light, luego intentaré hacer algo con las lucecitas estas, a ver si se ve que es black light, pero claro, es que si, con luz no se ve que es black light, entonces, con tanta luz no se ve, no se ve nada, pues bueno, este era Michelangelo, ahí está, vamos bien, y ahora ya no sé, ya no sé si abrir una y una, una y una, vamos a abrir un, vamos a abrir a Bebop, este, a ver si hay suerte y uno de estos es el Chase, y luego volvemos con las tortugas, ahí estamos, tiene que ser así, así es la normal, entonces, vamos a ver, la verdad que al final hay 100% iguales, yo creo que esta es normal, no, a ver si parece, sí, vale, esta es la normal, pues vamos mal, vamos mal, nos ha salido uno normal en vivo, aquí está vivo, uy uy uy, que ya me estoy oliendo, que me va a tocar una tortuga, Chase, no me jorobes, no me jorobes, señor Funko, vamos a ver, a ver, Donatello, Donatello, moradito, vamos a ver si tenemos mala suerte, no quiero Chase, no quiero Chase, no quiero Chase, no, Chase cacafuti, Chase cacafuti, hemos tenido suerte y no nos ha tocado el Chase, de momento, vamos bien, vamos bien, no nos ha tocado el Chase de Donatello, esto va bien, esto va bien, esto va bien, aquí está Donatello, pum, sin su Chase, bien, 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 bueno, ahí está, Donatello, y ahora llega la hora de la verdad, llega la hora de la verdad, no quiero que esta sea un Chase, no seas un Chase, que te estoy viendo, Chase caca, caca Chase, eh, uy, esta pesa un poco más, pesa un poco más, no sé yo, eh, vamos a ver, a ver, quito esto, me joltazo por aquí, jejeje, y así me llevo el sopetón, abrimos por aquí, bueno, espera, quédate aquí, vamos a abrir, vamos a ver si tenemos suerte y no nos ha salido Chase, vamos, a ver, si no nos ha salido la tortuga maldita Chase, vamos a ver, a que va, no, no, nos ha salido el Chase de Rafael apestoso, que tiene tan mal el rojo, no sé, así, tono cangrejo, bueno, que remedio, el Chase de Rafael, aquí está, enfadado, como siempre, pobre Chase, ah, maldición, no salió el Chase, en fin, en fin, intentaremos comerciar con este Chase, a la venta, a la venta, vendo Chase, vendo Rafael o Chase, ahí se queda, decepcionado, estoy muy decepcionado, ya sabéis, me parecía que pesaba mentalmente más, y nos ha salido el Chase, en fin, maldito Rafael, sí, así tienes que estar con esta cara de enfadado, guau, claro, normal, ha salido Chase, antes de enseñarlo a Donatello, pues este es Donatello, con su palito, y aquí estaba Michelangelo, con su nunchaku, pues bueno, no ha habido suerte, nos ha tocado un Chase, pero bueno, supongo que intentaré cambiarlo, me ha habido alguna transacción económica con este Chase, porque está claro que quien quiera un Chase de Rafael, es muchísimo más caro, un Chase de Rafael, cuesta 95 euros, porque si no, no puede conseguir un Chase de Rafael, yo lo dejaré muchísimo más barato, ya sabéis, quien quiera un Chase de Rafael, uuuh, y bueno, ya por último, entonces voy a ver al pobre, esta que estaba un poco a cabo ya, que ya sabemos que no ha salido Chase, y aquí está, el rinoceronte, Rocksteady, este casi es un poco el más feuchete de cara, es tan oscuro, bueno, la verdad es que están chulos, estas sodas, la verdad es que están graciosas. Bueno, y esto era el vídeo de hoy, la verdad es que es una pena, nos ha tocado al Rafael impostor, pero bueno, yo creo que algún tipo de intercambio se podrá hacer con él, porque es cierto que quien quiera ese Chase, pues tiene que comprarse un pack entero o acceder al mercado secundario, o sea que, oye, algún chanchullo haremos. Y nada más, nada más, decidme en los comentarios que os parece este pack, si os parece que es caro, si os parece que no es caro, yo creo que es un poco caro, es cierto que si compras las sodas separadas, esto es prácticamente, es un regalo, pero no es menos cierto que las sodas son un producto caro, o sea, es un producto caro, 15 o 16 pavos, o 18, una soda, parece un parín caro. Lo que digo, si os ha gustado el contenido, dejadme en los comentarios, ya sabéis que yo siempre respondo a todos los comentarios que me hacéis, y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, lo que se me ocurra. Hasta luego, chao. Bueno, vamos a intentar mejorar un poco el asunto, y vamos a abrir esta latita de Super Ratón, Mighty Mouse, tiki tiki tiki, otra soda, sí, esperemos que no nos salga el Chase, por favor, que no tengo un día de cómo es el Chase, pero a mí es súper rato que me mola es este, ahí le está, muy chulo, me hubiera gustado más la pose y características que es esa con los brazos cruzados, no esta pose, ¿qué? tenía que haber puesto la pose clásica, que es la de los brazos cruzados, pero bueno, oye, lo abriremos al estilo Roran Show por aquí abajo, al estilo Rodrigo Ramírez, Roran Show, como siempre digo, suscribiros a su canal, que saca cosas muy chulas, pues lo abrimos por aquí abajo, ya vamos, vamos a ver qué nos ha tocado, esperemos que sea el super ratón normal, sí, es el super ratón normal, que por cierto, es muy pequeñito, es muy pequeño este super ratón, y tanto, es un ratón, a ver, está guapísimo, está guapísimo este super ratón, pero esto, esto no es una soda, eh, esto, esto es un timo, eh, señores de Funko, pero ¿qué es esto? ¿qué es esto? si esto es un mystery mini, un mystery mini, a ver, está chulo, es un ratón, pero vamos a ver, pero señores de Funko, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es este timo? ¿qué es este timo? mira que está chulo el puñetero ratón, pero ¿por qué es enano? se les acabó el plástico para hacer las sodas, a ver, está gracioso, está muy chulo, está muy chulo, me gusta, pero ¿este tamaño? ¿este tamaño? aquí cuento de que viene, pero por favor, pero por favor, pero si es que en vez de llamarlo super ratón, lo tenía que llamar super timo, fijaos el tamaño, el tamaño que tiene, de pulga, ¿no os digo? si es que, mira, es más pequeño que mi pulgar, jeje, ay dios mío, Funko, 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 siempre nos sorprendes con una cutrería de algún tipo, fijaos que mola un montón, está súper chulo, yo entiendo que sea un ratón, pero que sea un ratón, no quiere decir que tengas que ser un rata a mi clero, una sabandija, y me hagas un, me pongas un mystery mini dentro de una sola, es que ya va a dar medito pillarse solas, porque si entran figuras de este tamaño, es que fijaos, fijaos, fijaos del timo, que es esto, que es esto, claro, si es que las hacen a escala, las figuras, ay Funko, Funko, nunca dejarás de sorprenderme, la verdad es que mola, mola, es tu super ratón, pero es realmente decepcionante el tamaño, esto es un mystery mini, esto es una figura de Bulli Land, que esto vale, uy, no te caigas, que esto vale 15 pavos, esto, ay Funko, se abandijeando, eh, en fin, nunca deja de sorprenderme, Funko, venga, hasta luego, chao, adiós. Pero, ¿por qué es tan pequeño? Es que es una mierda de muñeco, ¿pero qué es esto?